Los datos sobre homicidios dolosos que se registraron en 2019 tienen varios factores en común, pues de las 1.512 ejecuciones que registró la Secretaría de Seguridad Ciudadana, este mismo análisis reveló que el 20% de las víctimas fueron ex convictos, los cuales estuvieron en prisión por delitos como el narcomenudeo, la extorsión, el robo con violencia y hasta el homicidio. Además, se establece que el horario en el que más se cometen homicidios son los días sábados y domingos en un horario de 20 a 12.59 horas. Se estableció que el 17% de las ejecuciones se cometen a bordo de una motocicleta, es decir, de las 1.600 víctimas de homicidio por arma de fuego, en 190 casos los agresores escaparon en este vehículo y no se tiene idea de su paradero. De las cinco zonas de la Ciudad de México, el oriente y el norte son las que registraron mayor incidencia delictiva, con 481 y 422 eventos, lo que representa el 59% de todos los eventos. Las colonias más conflictivas son la Morelos y la zona centro, donde también se han hecho denuncias por extorsión especialmente a comerciantes. Es de mencionar que gracias al resultado de este análisis, tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la Fiscalía General de Justicia de la capital han implementado operativos para impedir la actividad de los criminales. Reportado para Canal 6, Cecilia González. Gracias. Gracias.